¡Aquí la vega se pega! ¡Aquí la vega se pega! Este programa llega a ustedes por cortesía de Alflex. Es que ellos dijeron que no, ya ninguna otra institución podría decir que sí, aun cuando el Departamento de Estado, y específicamente el embajador de los Estados Unidos del Medio, era partidario en el que se nadie va a ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todos de Costa Costa y bienvenidos a este subprograma María El Vida Live. Hoy repasamos el caso único de Pedro Riera Escalante, el oficial estrella de la inteligencia cubana en México, encargado de infiltrar a la CIA. Tras caer en desgracia con el régimen de Castro, escapó a México, pero hasta allá fueron a buscar los agentes de la seguridad cubana, quienes lo secuestraron con ayuda de las autoridades mexicanas, y como escuchamos al inicio del programa, pidió asilo en los Estados Unidos, pero la CIA se lo negó. Así que, muerto en vida, dentro de la isla, Pedro Riera Escalante confió en nosotros para presentar su caso a la opinión pública. Además, como es Semana Santa, vamos a ofrecerles de nuevo el testimonio excepcional, que viene del centro de la isla, sobre el trabajo de la Iglesia Católica con los niños de Placetas. Bienvenidos a este su programa María El Vida Live, el programa número uno de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. En realidad, esta entrevista significa mucho para mí, por las razones que he explicado, porque me da la oportunidad de conocer mi caso, me da la oportunidad de que se sensibilice la opinión pública, las organizaciones de derechos humanos y el propio gobierno de Estados Unidos, y acaben de tomar una decisión sobre mi caso, y al mismo tiempo, que el gobierno cubano sienta la presión de la opinión pública internacional. Pedro Riera Escalante decidió correr ese riesgo, y nosotros corrimos el nuestro, para entrevistarlo en un lugar secreto de La Habana, y poder llevarles a ustedes las revelaciones de una de las piezas más valiosas del aparato de espionaje castrista. Vamos a examinar las declaraciones de Riera en el contexto de la última, y más grande purga en el gobierno de Fidel Castro. Bueno, le damos la bienvenida a Marzo Fernández. Gracias, Marzo, por estar con nosotros junto con Delfín y Arsenio. Sin duda que es importante que el público entienda la importancia de Pedro Riera, nos costó meses poder llegar a la casa de Riera sin que la seguridad del Estado se diera cuenta que nuestras cámaras estaban allí. Hemos podido sacar el material y se lo estamos presentando a usted por primera vez. Solamente un pedazo para que usted vea lo que ocurre en ese mundo sórdido. Te presento lo que habla sobre las purgas. Y ahora me comentas. Adelante. Es un problema familiar, es un problema del sistema, un problema del sello, que acostumbra utilizar a las personas, después desechar a un lado y destruirlo. Ah, sí. Quien lo vio, quien lo vio, quien lo vea ahora, es la maquinaria de los cantos de destruir. Totalmente. Ha sido una de las traiciones más grandes que ha hecho un gobierno. Totalmente en el que lado está, para que está igualito que Fidel. Mira, es... ¿Por qué traición? En serio. Que ese hombre lo entregó al gobierno de México y lo entregó a Cuba y es una... Vaya, realmente es una vergüenza. Pero lo peor es que permitió que oficiales cubanos actúan en territorio mexicano para secuestrar a Cuba. Eso es una perversión de un gobierno extranjero, sabiendo que ese hombre podía haber pagado con la vida por lo que ellos permitieron hacer. Eso no se permite. En las normas de inteligencia tú no puedes permitir, pero además México, ¿cómo México va a hacer eso? ¿Cuán importante era Riera para el gobierno castrista? No, no, era extremado. Tiene un apellido ilustre, escalante. Viene de los viejos comunistas, igual que Riera, que son nombres muy asociados. Pero, María Elvira, esto tenemos que ponerlo en el contexto de lo que está pasando esta noche en La Habana. Esta noche. Porque estamos hablando de Felipe Pérez Roque. Estamos hablando de Laje, que evidentemente tiene... Sí, los intocables cayeron. No, no, pero lo que está pasando en el resto de los ministerios, porque hay un ajuste de cuenta nacional, porque se ha tocado a todo el mundo. En el Ministerio de Economía no queda nadie, están quitando a los viceministros. En La Pesta hay una crisis. Hoy los cuadros intermedios hoy en Cuba están esperando ya su sustitución de un momento a otro por los militares. Hoy en estos momentos hay una crisis institucional. No, el país está descabezado. Hoy no hay nadie dirigiendo en Cuba. No hay nadie dirigiendo en Cuba. Pero bueno, descabezan, como por ejemplo este señor, a la gente que no le demuestra fidelidad absoluta y eterna. Sí, pero ¿a quién ponen? ¿A quién ponen? ¿A quién ponen? Oye, ahora quitaron... ¿A tus viejos compañeros? No, no, a los quitaron. Ahora pusieron en el Ministerio de la Industria Alimenticia, la famosa esta carnita pata de pollo esta, que la marca deportiva pata allá en Pilar del Río, lo hicieron así. María del Carmen. María del Carmen. Oye, y quitan al Ministro de la Industria Alimenticia de la Pesca. Y están esperando a todo el mundo que lo sustituyan, María del Vida. Fíjate, déjame volver a Riera y vamos a hacer un estudio detallado de quiénes son la gente que han puesto en los ministerios. En los ministerios donde tú estabas. Pero fíjate lo que dice Riera sobre la infiltración de la seguridad del Estado cubano en el resto de la América Latina. Fíjense. Detrás de cada acción de un gobierno en Venezuela, en Bolivia, en cualquiera de estos países, el público puede estar seguro que dentro de esos funcionarios, de altos funcionarios, que pueden ser hasta viceministros, ministros, y quién sabe hasta dónde puede dar el nivel, ha habido agentes de la inteligencia cubana. Y en el propio México, también el nivel de penetración en México es uno de los mayores en toda América Latina. Digo cómo son, no es lo que se refiere en esto, María. Mira, es que todos esos, en el gobierno de Chávez, que dicho sea de paso, seguimos comentando, la influencia de Chávez con el tema de Laje y Pérez Roque. O sea, se está manejando de manera de que Chávez no quede involucrado directamente. Pero se sabe realmente que el eje fundamental de toda esta complicidad entre Chávez, entre Pérez Roque y Laje, ha sido Hugo Chávez. Bueno, no tengo entendido, ¿qué me estás diciendo Chávez? Sí, estaban conspirando. Efectivamente. Esa es la palabra. Estaban conspirando Chávez con Laje y Pérez Roque, y a lo mejor estaban tratando de ver a quién más podían captar. Pero conspirando en qué sentido, Chávez en contra de los castristas. No, en contra de Raúl. Sí, porque Chávez no es Raúl, no es el santo de su preferencia. Pero bueno, yo tengo entendido, y esta es otra versión de que Chávez va a La Habana pocas horas antes de que se comience. Claro, para que le incumbraran los cambios, ya lo dijimos. Hombre, porque habían informárselo antes de hacerlo. Y para hacer que los aceptara. ¿Es correcto, Marzo? Sí, pero yo tengo una percepción. Este hombre está recibiendo la medicina que él le dio a mucha gente. Este Riera. Esa medicina se la dio. Ahora se la está recibiendo. Igual que la va a recibir Laje, y la va a recibir Pérez Roque. Lo mismo que... Y Remira es de este no. Y Remira es de este no. Y la va a recibir... José Luis Rodríguez, Puma, la va a hacer... Ese fue malo. Eso fue un tiempo malo. Alejandro Roca, malo. La va a recibir Alfredo López, malo. Alfredo Morales, que es un persecutor de los sindicatos. Alfredo López Cantáñez. Toda esa gente ahora va a recibir... Porque estamos hablando de ellos como si haberlos quitado de su puesto. Son unos condenitos, unos angelitos. No. Han sido malos, han sido represores. Han permitido todo lo que se ha hecho en Cuba en contra del pueblo. Todas las medidas antipopulares y negativas contra el pueblo. Ellos las han apoyado y las han aplicado. Y la ambición. Fíjense lo que dice Riera, que ha conocido muy bien esa medicina sobre la ambición. Adelante. Aníbal Escalante fue el partidario de apoyar a Fidel Castro en la lucha armada en la Sierra Maestra. Sin embargo, un buen día, en 1962, se paró en un discurso y comenzó a decir un montón de cuestiones que no se ajustaban a la verdad. Y que constituían insultos e infamias sobre la ambición de la cárcel. Entre ellas que había sido más gracioso y toda una serie de patranzas. Porque no tienen un montón. Esa es la primera purga. La de Escalante, ¿correcto? Y ahí comenzaron 60, 70, 80. Y empezó con Fran País. Empezó con Fran País. Y antes de llegar al poder. Empezó con Fran País. No, pero ese señor lo que quiere decir, porque estaba comentando cuando en la anterior intervención. Él lo que quiere decir es que cuando él dijo todo este problema de todo este movimiento de izquierda en Latinoamérica. Es porque cada viceministro, cada ministro y probablemente incluso hasta cada vicepresidente. Y el hecho de Evo Morales. Hay oficiales de la inteligencia cubana como asesores, pero directamente, no encubiertos. Oficiales de la inteligencia con punto y coma en cada uno de esos países, dándole tratamiento y diciéndole cómo tienen que dar. Incluso, muchas de esas gente se cogen del sistema este de los piqueteros y cosas esas. Y se les maneja con anterioridad. Y se les empieza a preparar. Se les empieza a preparar. Efectivamente. Se les empieza a preparar y se les empieza a asesorar con el objetivo. Y que está pasando en estos momentos en El Salvador, con los dirigentes del Frente de Farabundo Martí. Toda esa gente que están ahí en función de eso, toda esa gente ya han sido preparadas. Y tienen oficiales de línea y oficiales del Minrex con fachada, que le están diciendo cómo tienen que actuar en función de cada una de las cosas y entrevistas que le hagan. Pero también fue malo. Disculpa, para no demostrarlo. Bueno, no fue. Bueno, no fue. Yo no puedo decir, pero bueno, pero lo que sí te digo es una cosa. Que hoy estamos en Cuba en un momento muy crítico, María Espira. Muy crítico. Pero bueno, es la consolidación del estalinismo. No, la consolidación no. Los militares tienen la mano de todos los sectores. ¿Y la población qué? ¿Y la población qué? Ah, bien gracias. Y la población bien gracia. Eso no importa. Vamos a hablar aquí de las aflas azucareras. Vamos a hablar de las vias, de lo que está pasando, lo que está pasando. No, eso no importa. No, pero que ninguno de ellos tiene capital político para enfrentar nada. No, pero tienen un aparato represivo que está muy bien aceitado.